Desde el 8 de mayo y hasta el 9 de junio, se presenta la muestra de talleres culturales 2017 en el Centro Cultural de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Una de las tareas sustantivas de esta facultad es la difusión de la cultura y con ello el que nuestros estudiantes, los jóvenes universitarios, tengan la oportunidad de vivir una experiencia artística. Es interesante ver cómo en una universidad, donde se supone que el estudiante solo viene por los conocimientos de cada una de las carreras, es interesante ver cómo estas actividades artísticas le permiten a los jóvenes formarse integralmente y ser unos profesionistas cultos. Como una tradición que viene desde 1989, cuando la muestra se limitaba a las aulas, los jóvenes comparten su talento al público nacional e internacional. Tenemos profesores profesionales, artistas en activo, bailarines, actores, que pues por su experiencia pueden realizar un montaje profesional o semiprofesional con nuestros estudiantes, de tal forma que los jóvenes tengan la oportunidad de vivir una experiencia en el escenario. Y este año nuestro grupo de teatro ha recibido la invitación para presentarse en Argentina. Ya el año pasado estuvieron también en Costa Rica. Pues es un trabajo que trasciende justamente porque es un trabajo no hecho por profesionales, pero sí dirigido por profesionales, lo que le da un carácter semiprofesional al trabajo que se realiza aquí. Con información de Arturo Moreno e imágenes de José Luis Leone, Notimex.